Nunca creí que tú y yo íbamos a enfrentarnos No puedes ni imaginar El asco que me das Ah, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Que comience esto de una vez ¿De verdad pensaste que podrías golpearme tan fácil? No lo pensé Lo voy a hacer Eso no va a funcionar Maldita sea Un maldito hielo no es más fuerte que yo ¿Así? ¿Y qué tal dos? Mierda Eso no me dolió hijo de perra Transformate De una buena vez Maldito hielo no es más fuerte que yo ¿Qué? Ojalá pudiera retroceder el tiempo El destino No puede cambiar Ahora no me queda más Que seguir adelante Muere Sebastián Una maldita mano de hielo Eso es todo Eso es todo Técnica de congelación Mil puños de hielo Técnica de congelación Mil puños de hielo Técnica de congelación Técnica de congelación Vaya, que me pasa Dios mi honra a Alf Lo siento Cúralo Y pídele una disculpa de mi parte No creo que esté muy feliz De escuchar eso de tu parte Lo sé, al menos no le corte los brazos, como otros ¿A dónde vas? A mi casa ¿Tu casa? Nos vemos, Lin Sebas